Somos la voz de Dios, Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes, como los magos. También nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe, y aquí encontramos al Señor. También celebramos con mucha alegría los 15 años, la vida de Iria Israel Acero Alvarado. Y recibimos al presbítero Víctor Quintero, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 Ofrecemos la Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz de Israel en Jerusalén, en Venezuela y el mundo. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva. Imploramos la gracia, la bendición, la protección divina sobre el Señor Vladimir, su esposa, sus hijos. Y hoy damos gracias a Dios por los 15 años de Iria Israel Acero Alvarado. Hija del Señor Vladimir, de la Señora Iria. Para que el Señor los bendiga en este día en que se acercan. Agradecer el don maravilloso de la familia, el don maravilloso de la vida, el don maravilloso de la fe. Al pie del altar, en ese consagrarse y dar gracias a Dios por esa bendición de familia. Por la salud de Erge Eduardo Roa Martínez. Por el eterno descanso del presbítero Steven Carney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Wilfer Mauricio Díaz Escobar, Zayda Cárdenas, ocho meses de su partida. Los Bernis Vega Román, Alberto Sierra Molina, dos años, Nelson Molina, Mercedes Guadalupe Roa. También pedimos a Dios por Gladys Elena Pineda, Domitila del Carmen, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía. Ana María García, Miguel, don Manuel Pérez. Por los que estamos aquí en este día, en esta noche, en este día santo. Donde juntos participamos de la epifanía del Señor. Esa llegada de esos reyes magos desde lejos. A adorar, a reconocer la humildad ante el Dios vivo que ha nacido. Bienvenidos todos. Abrimos nuestros corazones y nuestras almas a la gracia divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Que la tierra pasa a los hombres Paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Que la tierra pasa a los hombres Paz de buena voluntad Bendito sea el Señor Te adoramos Te bendecimos Te adoramos Te bendecimos Te bendecimos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios En el cielo, tierra, paz, a los hombres, paz, una voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, héroe de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado de la piedad de nosotros. Hijo del Padre, que quitas el pecado de la piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz, buena voluntad. Tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz, de buena voluntad. Oremos, Señor y Dios nuestro, que por medio de una estrella, diste a conocer este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo. Concede a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes, al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todo se reúne y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traes en brazos. Entonces, verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará, cuando se envuelquen sobre ti los tesores del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos hidromedarios, procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Ceba, trayendo incencio y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? Que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto, el rey Herodes Se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo Y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Entonces, ellos le contestaron En Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá No eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá Puede ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente ¿Qué hay de ese niño? Y cuando lo encuentren, avísenme Para que yo también vaya a adorarlo Después de oír al rey Los magos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella Se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Y vieron al niño con María, su madre Y postrándose, lo adoraron Después, abriendo sus copres Le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño De que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tu piel Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La paz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tu piel Con las luces de tu Espíritu Santo Concedenos a borear Las cosas rectas Según ese tu Espíritu Y gozar para siempre De tus divinas consolaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Pueden sentarse en un momento Nosotros, amados hermanos Guiados por esa misma estrella Hemos venido A este lugar santo A adorar Al niño Dios Al hijo del Dios vivo Nosotros, al igual que los reyes Guiados por esta, por esa estrella Que es la luz y el fuego Del Espíritu Santo Venimos a acercarnos A darle gracias a Dios Por su nacimiento En medio de su pueblo Todos estos días Todo este mes de diciembre Estos, estas misas de Aguinaldo Esta preparación para la Navidad Nos ha llevado a nosotros A abrir nuestra alma Nuestra mente Y nuestro corazón Para acercarnos al misterio santo Al misterio divino de Dios Dice la palabra que Llegada a la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo Nacido bajo la ley Nacido de mujer Para redimir Levantar al hombre caído Una de las cosas más maravillosas Una de las cosas más hermosas Que nosotros, los seres humanos Poco nos hemos detenido A meditar Nos hemos detenido A ver bajo los ojos de la fe Es la visita Que Dios nos ha hecho A nosotros El mismo Dios El que hizo el cielo El que hizo la tierra El que hizo el mar Y cuanto contiene El universo Ha querido Se ha dignado Destronarse Bacarse de su trono Y venir En esa segunda persona De la Santísima Trinidad A compartir Con la obra Cumbre de Dios Que es el ser humano Si nosotros Revisamos El libro del Génesis Dios comenzó A hacer todas las cosas Comenzó allí A crear la tierra El agua Comenzó allí A crear todas las cosas El sol La luna Todo Y llega allí Al sexto día Donde hace al hombre A imagen Y se me cansa Suya Solamente usted y yo Meditemos un momento Esa palabra Nos hizo A imagen Y se me cansa Suya Una de las cosas Que deberíamos Tratar de trabajar En lo más profundo De nuestras almas Y de nuestras vidas Es que el mismo Que nos hizo El mismo Que nos dio La vida El mismo Que nos trajo A la tierra E hizo La tierra Para que nosotros Viviésemos En ella Y la cubrió De todas las cosas Se dignó Venir Para compartir Para estar Con nosotros Pero vea Que dice La escritura Dice San Juan Que la luz Vino A este mundo Y los hombres Prefirieron La oscuridad Antes que la luz Es decir Que el hombre Prefirió Las cosas Del demonio Las cosas Del hombre De la cosa Del diablo Antes que las cosas De Dios 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 ha venido En persona A la tierra El creador Y señor De todo lo creado Para que nosotros Tengamos vida Pues estábamos Muertos Por el pecado A causa De la desobediencia Que habían cometido Nuestros primeros padres Que nos enseña Hoy la palabra Y estos días Santos A la humanidad Entera Que Dios Es cierto Que Dios Es verdadero Que Dios Existe Que Dios Es increado Que Dios Nos ama A nosotros Como hijos Muy amados Que Dios Quiere para usted Y Dios Quiere para mí Lo mejor En nuestras vidas Al dignarse A venir A esta carne Mía mortal Para sacarme De la maldición Y llevarme A estar con él No hay regalo Más grande A la humanidad Ni existirá Regalo Más grande A la humanidad Que el mismo Hijo del Dios Vivo Que ha venido Por nosotros Para liberarnos Y para llevarnos A él La iglesia Celebra en este día La epifanía La manifestación Del Señor Esa estrella Que viene de lo alto Vea que cosa Más maravillosa Que cosa Más bella Que cosa Más linda Esa estrella Maravillosa Que ha venido Para que usted Usted y yo Viendo esa estrella Y siguiendo esa estrella Que es el mismo Cristo Y siguiendo su luz Lleguemos a la plenitud De la vida Usted y yo Amados hermanos No traemos Como los magos Oro No traemos Incienso No traemos Mirra En el día de hoy Si traemos A Dios Con un Ellos se acercan Guiados por la estrella A adorar Cosa maravillosa Una gratitud Tan bella Una gratitud Tan hermosa De aquellos Reyes Magos Se acercaron A darle Gracias A Dios Se acercaron A adorar A Dios A abrir No solamente Aquellos cofres Sino abrir El cofre Del corazón Y del alma Para postrarse Y adorar Al niño Jesús Al hijo Del Dios Vivo Al esperado Al Emmanuel Con nosotros Al Dios Con nosotros Al que había De venir Vea Para usted Y para mí Amado Hermano Durante Todos estos Días Estos años Estos siglos La iglesia Santa y bendita Pues nos ha mostrado A nosotros Que vale la pena También nosotros Acercarnos A adorar A Dios El primer El primer mandamiento Amarás A Dios Sobre todas Las cosas El primer Mandamiento Es acercarnos A Dios Sobre todo Vea que Estos reyes Magos Llevan en su corazón Esa alegría Tan hermosa Del amor A Dios El oro El incienso La mirra Todas estas cosas Que luego A lo largo Del camino El Señor Iría Especialmente Al ser Embalsamado En la hora De la muerte Sería Uno de los Regalos Que ya se le anunciaban Allí En esa Salvación Del género Humano A que nos llama La iglesia Hoy A cada hombre Que pisa la tierra A cada ser humano Que pisa la tierra A que también Nos acerquemos A Dios A que no seamos Ingratos A que no seamos Desagradecidos Sino que al contrario Descubramos La grandeza La maravilla Del Señor Que se ha dignado A darnos vida Y se ha dignado En la persona De su hijo El venir A visitarnos Un corazón Agradecido Es un corazón Lleno del amor De Dios Un corazón Agradecido Es un corazón Donde pulula El Espíritu Santo Y donde se abre El cofre Del corazón Para adorar A Dios Para llevar A Dios En su alma Es más Al mismo Cristo Nosotros Abrimos El cofre De nuestros corazones Cuando recibimos A Cristo En la hostia Santísima Donde Ese misterio Santo Se queda En nosotros No solamente Nace No solamente Muere En la cruz Sino Al resucitar Y al quedarse Allí En los misterios Santo Del pan Y el vino Pues se nos da El regalo Más maravilloso Se hace Carne Se hace Vida Se injerta En nosotros Nos alimenta Aquel que recibe El cuerpo Aquel que recibe La sangre De Cristo Aquel que abre Su corazón Pues está Recibiendo Ese regalo Maravilloso De esta Que ofrecieron También Los reyes Magos Nosotros Recibimos A Dios En la fe Lo recibimos En la comunión Y es el regalo Diría En la tarde De hoy En el día De hoy En este día Santo De la manifestación Cuando bajemos A la sepultura Cuando nos toque Que dejar Las cosas Del mundo Cuando nuestro Cuerpo Baje allí Al sepulcro Cuando nuestro Cuerpo Se corrompa Entonces La plenitud Y la luz De esa estrella Que es Cristo Pues nos llevará Allí Al lugar De la luz Del amor Y de la alegría Con Dios Eso Aspiramos Todos Y cada uno De nosotros Los que hoy Venimos A adorar Traemos Al Dios Una fe humilde Traemos Nuestros pecados Traemos Nuestras debilidades Traemos La sencillez Y Dios Anida En la sencillez Del ser humano No en el corazón Soberbio No Dios Habita En el susurro De la tarde Dios Habita En el susurro De la tarde Allí como Elías Que salió De la cueva Y para ver Al Señor En el susurro No en la tormenta En la angustia En la desesperación Sino en el atardecer En el susurro De la tarde Demos Demos Gracias a Dios En este día Que Él nos Ayude A crecer En el don Maravilloso De la fe Para fortalecernos En Cristo Jesús Hoy También Nosotros Nos llenamos De alegría Nosotros Somos Familia E hijos De Dios Por el bautismo Y uno De los regalos Más hermosos De Dios A este mundo Y a esta tierra Es la familia Sin familia No hay nada Sin familia No se puede Hablar De De la tierra Porque Sencillamente No tendría Sentido Por eso Dios Ha querido Bendecir La familia En la familia De Nazaret Que trae hoy Este día Don Vladimir Doña Iria Al altar De Dios Que vienen A ofrecer Vienen Con su corazón Con su humildad Con su fe Con su gran amor A ofrecer A su niña Eso es Uno De los regalos Más maravillosos Hoy Para Iria Israel Bendecir A Dios Porque Si mira A su lado Está su papá Que la ama Muchísimo Si mira A su lado Está su mamá Que la ama Muchísimo Yo podría decir Hoy Iria Lo siguiente Si fuera Necesario Su mamita No dudaría En abrirse El pecho Sacar su corazón Y colocarlo Para que usted Viviese No lo dudaría Porque La ama Porque Son sus ojos Y es uno De los regalos Muy hermosos De Dios Para usted A igual Que su papá Don Vladimir Es un regalo Es un regalo Tener unos padres Bellos Unos padres Hermosos Unos padres Que creen En Dios Unos padres Que luchan Que batallan Para ver a sus hijos Triunfar Para darle Lo mejor Que entregan Sus vidas Que así como El pelícano Se rompe El pecho Para que sus hijos Se alimenten De la carne De la sangre Ellos lo hacen Por usted Disfrútalos Mientras Los tienes Vivos Amalos mucho Ama mucho A su mamita Quírala mucho Que si su mamita Ha de derramar Una lágrima Que no sea De tristeza Ni de amargura Sino de Alegría De contento Orgullosa Al ver a su niña Igual que su papito Don Vladimir Ahí está el secreto Así como están Agarraditos De la mano Deben cruzar La vida Deben La vida es un misterio Y la vida es corta Y deben Así Cruzar La vida Agarraditos De la mano A donde vaya Yo podría decir Hoy de verdad Con inmenso cariño Con inmenso amor Y dar gracia De corazón Al Señor Por Por la familia Yo he visto Como ustedes Luchan Por mantener La fe Y el hombre De fe Dios lo bendice Y Dios lo acompaña Don Vladimir Gracias por su niña Doña Iria Gracias por su niña Ahora se la van A ofrecer A Dios En el altar Se levantan Y se la consagran A Dios Al frente del altar Usted va a hacer Una oración Mamita Y usted misma Se la va a consagrar Igual que Don Vladimir Usted hace Una oracióncita Del corazón Y después lo hace Don Vladimir Primero Dios lo hace Señor Jesús A quien el altar Y a quien Su saldado Y a quien Su saldado Se saldado Hace 15 años Señor Gracias. 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 Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bueno, le doy gracias también al Señor de Israel, por ir y a Israel, inclusive, todos los años, todos los cinco, se lee el Evangelio de Israel. Dios me la bendiga. Todo y gracias a Dios por mis padres, que siempre luchan por mí. Yo sé que eres aquel que dice que hacen siempre por mí, por todas las cosas que me han dado. A nivel espiritual o material. Y el amor que me han dado. Lo quiero mucho. Gracias, Señor, por eso. Y por darme una vida muy hermosa hasta hoy. Amén. Vamos a hacer la bendición de la familia. Le damos un aplauso a ellos. A ver. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, que con tu palabra santifica todas las cosas. Señor Dios, que eres la fuente de la vida, del cuerpo y del espíritu. Dígnate, Señor, derramar tu santa bendición sobre esta familia. Que hoy celebra la fiesta de la vida. Los quince años de su niña. Bendícelos, Señor. Bendice la familia humana en esta familia. Ellos, como los tres reyes magos, vienen a tu altar a darte gracias, a adorarte y a bendecir. Bendice también su hija que está en el exterior. Bendice su familia, sus amigos. Que hoy sientan la protección divina. La gracia del Señor. Bendice este matrimonio, Señor. Bendice esta hija, este fruto del amor. Que sientan siempre que Dios está en medio de vosotros, en sus corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Renovamos nuestra fe, diciendo juntos, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Cadeció bajo el poder de Poncho Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Vamos ahora a hacer la oración de los viejos. Oremos a Dios Padre, que distribuye su gracia por Jesucristo, su Hijo. Por la Iglesia, extendida de Oriente a Occidente, para que arraigando en todas las culturas, sea signo de salvación para todos los pueblos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine sus vidas, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor, como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo, en medio del mundo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, por ustedes, por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, Venezuela y el mundo, por el bienestar y protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva, roguemos al Señor. Para que la protección de la Virgen Santa y el Espíritu Divino, el Jesús que ha venido, el Dios vivo y verdadero, le bendiga y bendiga a sus padres, bendiga a su hermanita, bendiga a su familia, bendiga a todos los suyos, sus amigos, su gente que la aman y la quieren, roguemos al Señor, por la salud de Erge Eduardo Roa Ramírez, por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Wilfer Mauricio Díaz Escobar, Zayda Cárdenas en los ocho meses, Zayda está aquí con nosotros también, por las Bernis Vega Román, Alberto Sierra Molina, dos años de su partida, Nelson Molina, un mes de su partida, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena, Pineda, Domi Tigla del Carmen, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernia, Ana María García, Manuel Pérez y todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de este tu pueblo, que en el día de hoy han venido a adorar al niño vivo y nacido en medio de su pueblo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Se pueden sentar. Preparen la mesa, preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y encendan la luz, para que reciban al niño Jesús. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Miras Señor con bondad los dones de tu iglesia que no consisten ya en oro, incienso y mirra sino en tu mismo Hijo Jesucristo que bajo las apariencias del pan y del vino ya va a ofrecerse en sacrificio y a dárselos en alimento y que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo eres el Señor, Dios de tu universo. En el cielo, en el cielo y en la tierra, en su gloria, osana, 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 el cielo. Osana, 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 el cielo, bendito el que tiene nombre del Señor, osana, el cielo, osana, 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 osana. En el cielo, osana, 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 el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Gracias, Señor, no traemos oro, incienso ni mirra, pero traemos nuestros corazones, nuestras almas, incluso nuestros pecados. Así venimos a adorarte, a bendecirte, Señor. Bendito seas, porque has querido venir a estar con nosotros, a levantarnos y llevarnos a ti. Gracias, Dios, por ser Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Dice el salmista, ¿cómo agradecer a Dios tantos dones? ¿Cómo agradecer a Dios hoy el corazón de don Vladimir, de doña Iria? ¿Cómo agradecer a Dios la fiesta de la vida en los quince años de Iria, Irjaela, Acero, Alvarado, alzando el cáliz de la salvación? Bendito Dios por el regalo de la vida. Bendito Dios por el regalo de la familia. Bendito Dios por el regalo de los amigos. Bendito Dios por los compañeros de camino. Por todos ellos elevamos el cáliz en este día de acción de gracias y de bendición, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en sus corazones, los que nos siguen por la radio, por las redes sociales, los que estamos aquí reunidos en este día santo y glorioso, oramos, vamos a orar por nuestros difuntos, nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Elevemos nuestro corazón a Dios por ellos. Acuérdate también de nuestros hermanos Presbítero Steven Jarnay, de Teresita, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Quilfer Mauricio Díaz Escobar, Zayda Cárdenas, que, aunque físicamente no está, espiritualmente comparte la alegría hoy de su niña. Por Zayda, por Luz Bernis, Vega Román, Alberto Sierra Molina, Nelson Molina, a un mes, por Mercedes Guadalupe, Domitila del Carmen, Gladys Elena Pineda, Enrique Labrador, Leida Pernilla, Ana García, María, Ana María García, Manuel Pérez, de todos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Jerusalén, los San José, su esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, demos gracias a Dios de todo corazón, por este regalo de este día, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado, y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, como familia nos damos el abrazo de la paz. cordero, 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 cordero de Dios, El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este caos, sean para nosotros alimento de vida eterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este caos, sean para nosotros alimento de vida eterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este caos, sean para nosotros alimento de vida eterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este caos, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. 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 No permita que me aparte de ti. Ven en mi voz, defiéndeme. En la hora de ti muere, dame y mandame ir a ti. En la hora de ti muere, dame y mandame ir a ti. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la desacción, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. Oremos que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre, para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Como allá en el 1-9, como allá en el 1-9, en el libro de Josué Un feliz cumpleaños, Señor te conceda De su amor, hasta el día en que vuelva Te da el deseo, de servirle y amarle Jesús te dé la paz, Jesús te dé la paz Te bendiga y te guarde Jesús te dé la paz, Jesús te dé la paz Te bendiga y te guarde Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María Alma, vida y corazón Míranos con compasión No dejes, Madre mía Danos tu santa bendición Van a inclinar sus cabezas para recibir la bendición de este día santo de la epifanía Que Dios, cuya misericordia os llamó de las tinieblas a su luz admirable Derrame su bendición sobre vosotros y fortalezca vuestro corazón en la fe, la esperanza y la caridad Decimos todos, Amén Y puesto que seguimos confiadamente a Cristo Que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas Que os haga también a vosotros ser luz para vuestros hermanos Para que así cuando termine vuestra peregrinación terrena Os encontréis con Cristo el Señor, luz de luz A quien los magos buscaron guiados por la estrella Y lleno de gozo lograron encontrarle Decimos todos, Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y les acompañe siempre En el nombre del Señor podemos ir en paz Dimos gracias a Dios Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a que tú Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.